El cruce de la avenida Libertador y Calle Caseros Llegamos hasta el cruce de la avenida Libertador y Calle Caseros donde en el mediodía de este martes se dio un siniestro vial con consecuencias fatales. Una mujer embarazada de 8 meses falleció en el lugar y como consecuencia debieron realizarle una cesárea de urgencia para salvar a su bebé que hoy se encuentra internado en terapia intensiva neonatal. El conocido cruce es conocido por ser protagonista de múltiples accidentes de tránsito. Hoy desgraciadamente ha fallecido una señora que venía en el auto con la hija y la niñita se ha cortado la cara y la niñita gritaba y lloraba y pedía ayuda porque la madre estaba embarazada. Las calles cruzan, nadie tiene el control de quién pasa primero, quién pasa el segundo, o sea, pasan directamente. Y la verdad que ya es algo que todos los vecinos los conocemos, todos los ciudadanos los conocemos. En realidad es una esquina bastante transitada y a su vez peligrosa por lo que no tienen un semáforo. Yo calculo que San Juan ya ha crecido y necesitamos un semáforo en cada esquina. Con libertador nunca frena, de todos modos esto es un problema que ya tenemos de hace muchos años con el tema de los no semáforos, más teniendo una escuela a una cuadra. Tenemos clínicas que bajan con ambulancias, ya sea desde la parte del hospital privado como del Castaño. Vas saliendo de acá y tenés que estar viendo del que viene, con el que viene y el que viene del otro lado. O sea, son puntas diferentes que nadie tiene un respeto. Como te digo, todos pasan, nadie mira. Todos son dueños de todos de la calle directamente. Pero yo creo que tendría que pasar lo mismo que pasó ayer en la Verastay, que también tuvo que haber un accidente muy grave en el cual tuvo que fallecer una persona para que pusieran un semáforo. En la municipalidad ya saben que aquí hay muchos accidentes. El reclamo se inició hace muchísimos años por el tema de los semáforos, pero evidentemente nunca hubo algún intendente que se haga cargo de toda la situación. Creo que los vecinos estaban por hacer eso. Igual no corresponde a los vecinos, digamos. Sería como un sentido común donde hay muchos accidentes poner un semáforo, ¿no? No sé de quién es la responsabilidad de eso, pero hay que hacerlo. Acá ya han pasado, han puesto las rétuluna acá. Esto es una locura. Creo que ya deberían haber puesto un semáforo, porque bueno, si ustedes mismos ven, esto es muy transitado. Y bueno, ha tenido que pasar de nuevo un accidente y una muerte para ver si llegan a poner accidentes. Yo no sé por qué esperan a una muerte para poder avanzar a algo que está muy obvio a la vista de todo esto.